Tiriti Tram 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 Tiriti Tram 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 Si alguna vez tu vas a caer Paseado a por la viña Si alguna vez tu vas a caer Comprenderá porque se canta Con tanto gusto la alegría Se destila a las palabras Y se me se las medían Los cantadores de España No visitaron Para saborear el cante Del gaditano Impregnaron su aceite En su salero Y en la viña Prendieron ahí Y en la viña Y en la viña Y en la viña Y en la viña Prendieron ahí Y en la viña Y en la viña Prendieron ahí Y en la viña Prendieron ahí Recordaban tu historia, dos novilleros de Caí, recordaban tu historia, y he borrado ya tu recuerdo con él, esas tardes de gloria. Cuando te vengas conmigo, que a dónde te voy a llevar, hay cada dos pasillos, por la muralla real, por la muralla real, por la muralla real, cuando te vengas conmigo, que a dónde te voy a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!